¿Qué es el abuso hacia los infantes? Abuso hacia los infantes es cualquier cosa que un adulto o una persona ya con pensamiento formal obligue a un niño a hacer y que esta acción al niño le genere susto, sienta que es peligroso o no lo quiera hacer, que lo lastime. Cualquiera de estas situaciones en donde un adulto somete a un niño a hacer algo que el niño no quiere es un abuso. Gracias por ver el video.